Ahí mismo en Tlaquiltenango comienza ya este jueves la campaña de recolección de cacharros. Atención Tlaquiltenango, a partir de hoy se invita a tirar todo objeto que acumule agua y pueda servir de criadero de mosquitos. Hoy jueves estará el camión en la colonia Alfredo B. Bonfil, Miguel Hidalgo y los presidentes. El día de mañana en la colonia Gabriel Tepepa y este el próximo lunes 6 de junio en el centro y la colonia Celerino Manzanares.